Bueno, vamos a platicar con él porque nos interesa conocer su opinión, pero antes vamos a poner en el antecedente a nuestro auditorio respecto a esta lamentable sorpresa que se llevaron los trabajadores del sector salud que aparecieron de repente en la nómina de Empresas Fantasmas. Esto representa no sólo la evidencia de una práctica delictiva, sino uno más de los temas de corrupción de las administraciones públicas. Y bueno, sobre esto queremos platicar contigo, Jesús, para que nos comentes ¿cuál es tu opinión al respecto, antes que nada? Pues mira, Lesslie, esto lo comentamos por ahí a mediados del 2014 cuando se estableció ya la obligación del timbrado de la nómina a través del SAT. Y esto, pues bueno, venía junto con la obligación reciente del tema de la facturación electrónica en la que se comprometía el uso de la tecnología para el cumplimiento de estas obligaciones. Y cuando esto aparece, nosotros visualizamos, vislumbramos que esto podría ocasionar algunos problemas, principalmente lo que tendría que ver con el robo de identidad y el robo de información. Porque somos una sociedad que todavía no estamos tan expertos en este tema. A lo mejor seamos expertos en el manejo de redes sociales, pero no expertos en el manejo de información sensible. Y pues en aquel momento, en mediados del 2014, pues todo el mundo lo minimizó. Nadie pensó que esto pudiera ocurrir y además había gente que decía, bueno, yo soy pobre, ¿como para qué me van a robar mi identidad? Y bueno, hoy lo estamos viendo. Y sobre esto, justamente, hay que mencionar qué es lo que realmente procede en la investigación. Porque bueno, finalmente, quienes se supone que son los responsables de salvaguardar toda esta información, que son datos personales, datos sumamente sensibles de cada uno de los trabajadores, pues no está cumpliendo con esta responsabilidad. Y esto es, en este caso específico, de los trabajadores que hoy denuncian, pues dependen de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud. Y mira, así están todas las áreas de recursos humanos de las dependencias de gobierno. Porque el servicio del timbrado de la nómina, si se realiza a través de un proveedor externo, y si este además utiliza sitios web para la prestación de este servicio, significa que la información sale de la dependencia y esto viaja en manos de un ajeno. Luego, entonces, pues ahí hay un gran riesgo de que esta información tenga un mal uso. Y hay que explicarle, perdón, a nuestro público, Jesús, ¿cuál es el riesgo, justamente? ¿Cuál es la dimensión de las consecuencias que esto podría ocasionar directamente a cada uno de estos trabajadores? Ah, bueno, la primera consecuencia es fiscal. Porque como ya lo vimos con los trabajadores del sector salud, aparecen en una nómina o aparecen en varias nóminas de empresas fantasmas, que en este caso la responsabilidad directa es de ellos, porque el SAT registra un ingreso que ellos percibieron y el SAT establecerá un reclamo por impuestos omitidos. Y eso les puede derivar en un crédito fiscal que puede ir a dar a la cárcel, porque desde hace ya varios años que la legislación estableció que los delitos fiscales eran delitos graves que no alcanzarían incluso fianza. Así es que todos estos trabajadores están hoy en riesgo de ir a la prisión. Porque además esto se reflejará en el pago obligado de las altas contribuciones. Estos trabajadores, como bien comentas, van a estar pagando el impuesto por un ingreso salarial que nunca percibieron. Que nunca percibieron, y ahorita entre las multas, recargos y actualizaciones, esto podría llevarles incluso a pérdidas patrimoniales. A lo mejor suena dar vista, pero esta es la situación en la que están muchos trabajadores y además, Leti, que esto es lo más grave. Hoy hay un número que ya apareció, ya descubrieron que están en la nómina fantasma. ¿Cuántos no saben nada de esto? Y no saben ni siquiera que están en un grave riesgo. Y eso es parte de lo que nos alarma. ¿Qué deben hacer los trabajadores? ¿Debieran demandar? Sobre todo porque, bueno, está, como tú comentas, el riesgo de que esto que se presentó hoy, están denunciando ya de Orizaba, de la zona de San Andrés, de aquí mismo de Jalapa, algunos trabajadores, hasta este momento todos, de la Secretaría de Salud. Pero podría replicarse en otras dependencias. Está la Secretaría de Educación, está la Secretaría de Finanzas, está la Secretaría... Bueno, finalmente, podría replicarse en cualquier dependencia del gobierno del Estado. En cualquier dependencia, y el procedimiento que tienen que hacer es presentar una demanda. No podrán presentar una demanda si no saben que están ellos ya señalados en uno de estos posibles ilícitos. Por lo tanto, la recomendación que hacemos, porque, pues bueno, nuestra empresa, somos expertos en el tema, por eso lo hablamos. Entonces, es decir, lo que tienen que hacer inmediatamente es intentar verificar cuál es el estatus que tienen ante Hacienda. Y, pues bueno, para eso tendrían que acercarse a los expertos para que les ayuden, o en este caso, pues les podemos ayudar. Si quieren, nosotros con muchísimo gusto extendemos la mano para apoyar a todos los que tengan dudas, ¿no? Pasa y sobra que se pongan en contacto con nuestra empresa y con mucho gusto les podemos ayudar. Por tratarse de un tema federal, ETSAP tendría la obligación de solicitar una investigación a las autoridades del gobierno del Estado también, actuar de manera conjunta, en este caso con la Secretaría de Salud, para poder llegar hasta el fondo de esta situación y de alguna manera, pues, liberar a los trabajadores que son los menos responsables, porque finalmente ellos no fueron quienes otorgaron sus datos para que hicieran este mal uso de ellos. Sí, pero ellos son los que tienen que demandar. Curiosamente, ya acudieron ante el SAT y el SAT les dijo, pues, demanden. Y entonces, imagínate cuál es un estado de indefensión casi absoluto el que están estas gentes, de manera que tendrán que buscar ayuda, ¿no? Y si quieren, nosotros podemos ayudarles, incluso les ofrecemos un número de WhatsApp, si quieren, para que se contacten con nosotros para ver de qué manera les podemos asesorar. De manera que, si me lo permite, yo podría poner a disposición de la gente un WhatsApp, que sería el 2283-1234-40. Ok. ¿Nos repites, por favor, el número? 2283-1234-40. Ok. Perfecto. Y a través de esto, pues, les podemos asesorar, les podemos decir qué es lo que necesitan hacer y apoyarlos en lo que sea necesario, porque creemos que esto puede crecer, esto puede ser una bola de nieve y que podría representar, pues, un daño adicional a la ya dañada economía de los veracruzanos. Pues, ahí está el hecho, ahí está la situación, el exhorto a los trabajadores para que no se queden con esto, para que denuncien de manera formal y, bueno, por supuesto, para que busquen la asesoría de expertos. En este caso, ya nos está ofreciendo este número, Jesús Castañeda Nevares, para que ellos puedan tener una asesoría adecuada y evitar que sean afectados de una manera, pues, mucho más dolosa. Ya utilizaron sus datos personales, ahora hay que combatir para que no sean afectados por el fisco. Así es, Leti, así es que tenemos que ser solidarios con la causa de todos. Así es. Muchísimas gracias, Jesús. Te agradezco el que nos hayas brindado tu opinión, esta asesoría y, bueno, el ofrecer este servicio a nuestros radioescuchas. Buenas tardes.